Bueno, esto es a pedido de Daniel que nos solicitó para participar en esta Semana de las Américas que es del 24 al 30, nosotros vamos a cubrir del 24 al 28 de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas acá en el Rotary donde vamos a hacer vacunación para todas las edades, desde los niños hasta los adultos y va a estar incluida la vacuna de la gripe. Bien, eso tiene que ver con todo el calendario, aquellos que tengan falta de algún tipo de vacuna se pueden acercar. Se pueden acercar acá en el horario de 9 a 18 y los niños con las libretas sanitarias para que sean completados el esquema de vacunación o seguir su esquema. Como venimos haciendo acompañados por la gente del Ministerio de Salud a nuestro pedido en nuestro programa de Rotary vacunando con nuestro lema de Rotary al servicio de la humanidad específicamente justo vino bien porque aprovechando que desde el 24 al 30 se celebra el 15 aniversario de la vacunación de las Américas es que continuamos con este programa en conjunto con el Ministerio y con la gente de inmunología para vacunar en nuestro lugar de Rotary que sigue como en el mismo plan nacional de todas las vacunas. Y bueno, nuevamente agradecerle a todos los integrantes de la provincia de Santa Cruz, a todos los habitantes por el acompañamiento que siempre tenemos y sabemos que esta oportunidad va a ser así, que va a ser masivo y nuestra casa rotaria está siempre abierta con nuestro lema dar de sí sin pensar en sí. Daniel, importante el hecho de poder trabajar siempre en conjunto con el tema de vacunación con el Ministerio. Sí, realmente lo más importante, nuestro club es lo que tiene que es abierto a la comunidad y abierto a todas las instituciones, ONG, cualquier estamento que sea necesario en pos de la comunidad. Todo esto nos viene bien, este trabajo que estamos haciendo, que emprendimos el año anterior, cuando fue allá por el mes justamente de abril, el 30, donde hicimos el cambio de la vacunación de Sabin en conjunto también con el grupo del Ministerio de Salud recorriendo toda la provincia y haciendo el cambio de vacunas, desde ahí es donde surgió esta idea de que nuestra casa rotaria tenía que estar a disposición para la vacunación y lo venimos haciendo todos los meses con un plan ya que está prefijado para esto y nuevamente agradecer a la gente del Ministerio que nos colabora y que está en conjunto con nosotros para que esto sea un éxito. Gracias. 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 Gracias.